Evangelio de hoy, jueves 9 de septiembre, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman sólo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien sólo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, pequeñitos, ¿cómo están? ¡Qué alegría saludarlos! La enseñanza de hoy es muy bella. Jesús nos invita a confiar en el amor de Dios y a compartir con aquellas personas que nos han hecho daño. ¿Cómo creen? ¿Está bien? Claro que está bien. Hay que compartir el amor con aquellas personas. Aunque sean groseras, aunque no sean agradecidas, porque Papá Dios, a pesar de todo, nos ama y nos abraza con su perdón. Así también nosotros, aunque nos hayan hecho daño, perdonemos y compartamos la alegría y el amor de Dios. Esa es la enseñanza del día de hoy, pequeñitos. No olviden hacer su oración y portarse muy bien. Nos vemos mañana. Bye. Chau.